¡Suscríbete al canal! 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 Esto le va a hacer cargar al Kelta Que rey Acércate, acércate A ver, acércate al Kelta A esta le voy a hacer cargar Una boche de ellos Están todos aquí arriba Tal cosa agarro la carga, ah ya no, ya voy arriba Ah, de rayos ¿Dónde está el Kelta? ¿En arriba? No, no Regresate, Targon, regresate Ya baño No, no Que nadie de ti Que están arriba Nadie las prevenió Nadie las prevenió Aguanten, aguanten, mientras llegamos todos Alan va para atrás de ti, el Puchar está atrás de ti Con el mes Canadá Cállate ¡Suscríbete al canal! 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 bueno corre corre garland No, no, esos son los que no tienen que morir Vamos a hacer aquí el campamento de aquí arriba Y van a servir en medio Le molé en medio Si, no se va a faltar el kill Oh bueno, está muerto pues 1 2, 2, 2, 2 A bot Están todos arriba, serio, bueno A ver si es mercenario Hey Los de abajo? Si Aguas, creo que está uno, dos Tres Están llegando pero juntos Ahí estamos todos, no importa No pelees Vamos A? 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 Joder, Morky Power Cada uno acá, si no matan, bueno Voy arriba Yo voy a ir al medio de una vez Voy al medio Yo limpio los minions, se topo Dale, 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 dale No, dale, tico, dale, eres el único Por si ven a alguien de ellos aquí Dale, dale, dale Solo no te dejamos matarlo, ahí Ahí vamos Espero que sea Espero que sea Dale, esto fue gratis Super bien Gracias Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Envistir, estos mercenarios Poder no escuchar ninguna palabra mágica Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tres por mi Tres por mi Tres por mi Tres por mi Están, están tres por mi abajo Tres por mi abajo Están, están tres por mi abajo Pero los ahí, a lo mejor llegan A ver, ¿qué es? Tres por mi abajo Noo Bueno Yo el otro poeste Puta Ah Rayos No, no lo siguen, mejor arruin mercenarios Vengan para acá, vengan para acá Sí, me tengo que ir Me tengo que ir Yo tengo para dos mercenarios, más rápido salen, pero son cuatro acá abajo Eh, ¿puedo ir arriba? Yo voy arriba, yo voy arriba, yo estoy más del COVID en medio Alguien en medio para agarrar Estoy cerca, pero no sé, debería de hacerlo yo Eh, ¿arriba están matando a Tarkus? Sí, abajo, ya abajo Dejó de abajo Arriba donde estaba la cámara Ya voy, ya voy Acérquense para que pueda hacer carga No, yo también estaba dessus Only wounds ¡Ok! ¡Bguen, arruin! ¿Capturemos? ¿Vamos a mí? Viene el bucho abajo Ah, me explotaste Si El murky pero haciendo de la suya El murky pero haciendo de la suya Arribita del murky No Cuenta el cal, ahorita lo hago a carga Ah, hay Winnie, hay dos abajo Cuidado a tu arco me deje abajo porque Si, ya lo di Voy en medio Vamos a mirar Respero Ya estamos 3 segundos 2 segundos para el ultimito aquí Yo voy arriba y que se quede alguien abajo Aquí me quedo yo ¿Quién es la oreja? Ahí voy a ir abajo Yo voy, río Te espero que hay un plan Un plan Yo te lo trampo Ahí está No me gusta volar Lo salvó Bueno Voy por Los ámbiles que ya los destruyeron Váyanse, corren, corren, vayanse Váyanse Yo también, pero adiós Le damos aquí Espera tantito Deja que se vayan No, no ataquen, no ataquen, regresen, no tenemos hiler Vamos hasta abajo, va a ser los de todos Vamos todos Bueno, muy bien Íbamos todos abajo porque iban ellos Yo ya no Vamos a defender nada más aquí Ya no lo ganaron Quedó dos segundos ¡Tarco! ¡Tarco! ¡Atrás! ¡Atrás! Ahí voy Uff Esto me pusho arriba y lo llevo en regreso No, Tark, creo que muriste Vamos a top, porque están aquí abajo No, están a top Ahí están ya... ...pushando a los minions ¡Winions! ¡Winions! Ahí está mucho aquí Llega atrás a... ...Aleoric Sí, ya lo vi ¡Vaya en el debio! ¡Vaya en el debio! Sí, yo cuido, claro ¿Y uno que vaya a top? Ahí voy Ahí está, ahí está ¡Toma, cabrón! ¡Toma! Bueno, lo vale Ahí voy en medio Voy abajo 10 segundos y regreso Ah, que está Illidan Ahí está el Butcher Ahí hay dos en medio Ahí queda dos en medio Ah, se queda dos en medio ¡Buta! 6 segundos, 5 ¡Buta! 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 Agarren abajo Me voy en medio Ajá Cuidado, que probablemente nos están esperando Todavía hay un par No, está la vieja Vamos por abajo Vamos por abajo, por arriba Por abajo Por abajo Abajo Vamos abajo Por el medio, por el medio No, pero en medio también hay un fuerte Abajo y arriba Ya no hay nada No hay nada ¡Buta! 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 Regresen, regresen Estan todos eh, ustedes son tres Regresa Regresen todos los demás Déjenlo, déjenlo Regresen, regresen Ok, aquí todos juntos Ataquemos Vamos al dragón Vamos a escondernos En el busquito y al que se acerque Están abajo, uno de abajo limpiando Nos ven por el dragón, ¿no? Yo creo Jajajajaja Jajajaja 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 Echate unos mercenarios Voy 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 Ahorita hacemos mercenarios cuando salgamos Y nos esperamos hasta el dragón Todos juntos Fíjate a los que vemos No hay que cagarla ahorita Cuidado Empieza con estos, ahorita llegamos ¿A cuál vamos? Señálenlo, por favor Perfecto, lo terminamos y luego nos vamos Nos vamos a top todos juntos Ya estamos en un puto que si nos hacen guay perdemos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A top, top, todos, 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 todos Vamos a esperarlos ahí No lleguen todos No lleguen todos No lleguen todos No lleguen todos Escóndense los agustitos Ahí vienen todos A ver, Keltas primero Pfff, puta Que vacío uno y otro, voy a bot Pfff, puta Estoy sin vida ya Es más, murky salva el día Eso empujemos ahorita ya Ahí voy yo murky Ahí voy yo murky Ahí voy yo murky Nada, si quieres abarro yo Para que se vayan todos ustedes Ah vale, dale Ya dale ya Ya está, ahí voy Ahí voy ya Ahí voy yo también Double kill Bien, buena, buena, buena Listo, bueno Perfecto Bien A todas Los de la ley cerrando bien la noche Buen, buen trabajo La llevamos bien toda eh, la partida En principio si nos Tenían ahí medio jodidos pero Estaban difíciles Si, las dos combinaciones estaban buenas El equipo El Keltas estaba difícil Si, ese Keltas era bueno Puta, casi 300.000 de experiencia Jajaja Con todo lo que me hubieras mirar Toda la matazón que hicimos Que hicimos Todo lo peor Cuarenta, treinta y uno 30 minutos Catorce, catorce tico Si En daño, eh, te gané en daño ahí Que paso ahí Si Puedes matar como de a tres Por Jajaja Si Si Estuvo bueno Si Estuvo bueno Estuvo bien de ti Si 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 Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Pues 수� Gracias.